El próximo miércoles 10 de febrero Katia Cardenal estrena en el Teatro Nacional Rubén Darío una nueva edición especial del tema original de su hermano Salvador Cardenal Díaz de Amar una de las canciones más emblemáticas de este importante cantautor de Nicaragua y una de las canciones más recordadas de los años 80 y para conversar sobre este proyecto se encuentra con nosotros Katia Cardenal Katia gracias por acompañarnos Gracias Juan Carlos ¿Cómo surgió la idea de hacer una nueva versión de Díaz de Amar y de implicar a tantos talentos? porque tenés, ¿cuánta gente te ayudó? 62 personas 62 talentos musicales colaboraron con vos en este proyecto ¿Cómo nació la idea de hacerlo? Bueno, o sea que cuando uno se pone a hacer proyectos va surgiendo como ramitas alternas al proyecto principal el proyecto en realidad en sí es celebrar los 30 años de la composición Díaz de Amar Salvador compuso esta canción en 1986 los que no están tan chavalos se pueden acordar de aquel festival Gastón 86 ¿La estrenó en el Gastón de los 86? La estrenó fue en el octubre, octubre fue creo en Dirame, en Ginotepe, en Ginotepe creo yo estaba en Honduras, yo me había ido a Honduras, estaba embarazada de Nina y Nina nació el 13 de mayo y Salvador llegó a Honduras esa semana en que yo tuve a la niña y esa semana que él estuvo chineándola y viendo el milagro pues porque era la primera sobrina mujer y los otros nietos vivían en Miami, entonces era como que wow, ¿me entiendes? Tenía toda la atención de ustedes Toda, entonces Salvador era bien niñero y él quedó deslumbrado me acuerdo con la niña y esa semana hizo Colibrí y Díaz de Amar, por eso lo recuerdo vívidamente Por ahí calculaste la fecha, no con el estreno en el Gastón sino cuando Salvador la escribió Exactamente, él la escribió en la semana siguiente al 13 de mayo, Colibrí y Díaz de Amar él se quedó como una semana de 10 días con nosotros en Teducigalpa Luego en octubre vino el Festival Gastón, 86, él participó y ganó el primer lugar Entonces la canción fue un boom porque es bien pegajosa, tiene el hey, 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 hey Es muy pegajosa y lo increíble de esa canción es que los amigos de mis hijos la conocen, la cantan Es de esas canciones particulares porque son como intemporales, la oís y no suena como que es de este momento Imagínate vos que mi hijo menor tiene 16 años y todos en sus respectivos momentos me han llegado a decir Mamá, fíjate que fuimos a un retiro y cantamos Díaz de Amar Mamá, fíjate que fuimos a una expedición y cantamos Díaz de Amar Mamá, fíjate que en el libro de Ciencias Sociales sale la letra de Díaz de Amar ¿Esa popularidad no hace que sea más intimidante la tarea de reinventarla, de reformularla? Un poco, pero bueno, yo siento que convoqué a los mejores músicos de Nicaragua Sobre todo gente que se dedica 100% a la música Porque talento abunda en Nicaragua, somos un país privilegiado Pero hay mucha gente que se va rindiendo en el camino Entonces, toda la gente que está participando Que participó en la grabación, en la producción, en los arreglos, en la filmación Es gente con un corazón muy dadivoso Y que han tenido una relación con Salvador o conmigo o con el dúo O sea, no invité a los músicos famosos No invité a la gente contradictoria No invité a los que están de moda Invité a los músicos que han tenido alguna relación conmigo De manera personal o profesional Y tenés también a músicos jóvenes de las nuevas generaciones Que se han visto influenciados por tu música y la música de Salvador Sí, una de las cosas más lindas de haber grabado el video Es que nadie llegó a ensayar Solo me decían, ¿cuál es mi línea? Y ellos ya conocían la canción Y estoy hablando de gente de 15 años a 80 Y creo que tienen unos 87, creo, 85 ¿Cómo fue el proceso de juntar a tanta gente para una producción musical? ¿Cuánto tiempo les tomó la grabación? Tres días Nueve horas, más o menos, tres días seguidos Lo hicimos en el estudio de Vicente Chávez, Revuelta Sonora Lo filmó Nicolás Avanza los tres días completos Augusto Mejía hizo el arreglo musical Y lo tocó la cuneta con... Pues tres de la cuneta con Nina Y luego los coros O sea, de bandas de rock, trovadores, música folclórica, música pop Una cosa difícil de describir Yo pasé tres días... de los tres días más felices que he tenido en mi vida, te puedo decir Bueno, vamos a escucharlo hasta el miércoles 10 de febrero El premiere es las 7 y media de la noche, el miércoles 10 en el Teatro Nacional Rubén ¿Cómo está formulado el espectáculo? ¿Qué vamos a ver en el teatro? Bueno, tenemos invitados a algunos danzarines del ballet de Penahual Ellos van a interpretar una canción en danza moderna con una grabación de Salvador Tenemos también, bueno, la proyección por primera vez del video Y luego tenemos una sorpresa Y luego tenemos cuatro invitados Danilo Norori, que es un gran cantautor de nuestra generación Que era muy amigo de Salvador Y que trabajaron musicalmente en guitarriadas Aconsejándose uno al otro Son de la misma camada, digamos Está Bruno Cortina, que toca con Nemi Pipali Que toca con Omnífono Que toca con Momotón No, con Revuelta Sonora Que es un chaval súper talentoso Hizo toda la música del documental Si Buscaba Que hizo cierto Will Toca guitarra Le fascinaba la música de Salvador Le fascina, pues Ya hemos trabajado juntos en algunas cosas Y está Nini y Sebastián que van a cantar dos canciones de Salvador Me va a acompañar Nina, Omar Suazo, Augusto Mejía Y Ervin Rayo Él es percusionista de Chequeré Augusto y Omar se quedaron dos días más Para tocar conmigo antes de irse a la premiación de los Grammys Va a entrar a la premiación de los Grammys Así que pues, de lujo Va a ser una noche de canto ecológico Vamos a cantar canciones ecológicas La canción, la versión final todavía está en proceso Estamos editando el video Y estamos haciendo la mezcla de todos los 92 tracks 92 canales de música Estamos editándola con Juan Solórzano Que nos ayudó con la dirección de los coros Y con Vicentius Que está en la consola mezclando Bueno, ya saben entonces Los que asistan al Teatro Nacional Rubén de Ariba El próximo miércoles 10 de febrero Tendrán la premisa El estreno mundial de la nueva versión De Días de Amar Me gusta eso del estreno mundial Estreno mundial, ¿eh? Estreno mundial, ¿o no? Así es, así es Y técnicamente es una producción tuya Sí Una producción de Katia Cardenal Y bueno, vamos a abusar de tu buena voluntad Y te vamos a pedir que nos cantes Días de Amar aquí Claro que sí, con gusto Lo dejamos entonces con Katia y Nina Cantando Días de Amar Vienen ya Días de Amar la Casa que habitas Días de Amar la Casa que habitas Días de Amar la Tierra Vegetal, Flor y Animal Vienen ya Ríos con agua sin envenenar Agua que beben los que tienen sed Igual que usted Vienen ya Vienen ya bosques, pulmones de la gran ciudad Selvas que aroman en la oscuridad Noches de paz que hacían falta a la humanidad No es natural Que en el planeta tanto ande mal Que el hombre agreda al hombre Que el hombre agreda al animal, al vegetal Y se oyen ya Lloras gritando a gran velocidad Niños jugando con felicidad Vuelvo a cedar Pasan ya cosas que alegran a la humanidad Aires que huelen como a Navidad En igualdad Que hacían falta a la humanidad No es natural Que en el planeta tanto ande mal Que el hombre agreda al hombre Que el hombre agreda al animal, al vegetal Vienen ya Vienen ya Días de amar el mundo que habitas Días de amar la tierra vegetal Gloria a Niva Días de amar la tierra vegetal Gloria a Niva De amar laries En igualdad Días de amar la tierra Lloras de amar la tierra